Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Oye nena, ya no seas tan mala conmigo Oye nena, no matate mi amor Iniferencia, creo que yo no merezco de ti Si tú quisieras intentar no te vas a arrepentir Porque te quiere de verdad, no como dicen tus papás Dame la oportunidad de poderlo demostrar Porque te quiero de verdad, no como dicen tus papás Dame la oportunidad de poderlo demostrar Dame la oportunidad de poderlo demostrar Oye nena, yo no sé que te digan de mí Oye nena, tú no debes creer Que mis palabras solo son una falsa no más Y que mañana yo por otra te voy a dejar Porque te quiero de verdad, no como dicen tus papás Dame la oportunidad de poderlo demostrar Porque te quiero de verdad, no como dicen tus papás Dame la oportunidad de poderlo demostrar Y que mañana yo por otra te voy a dejar ¡Uhhh! ¡Uhhh! Tenemos esta bolita también